Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal Y sí, como bien, podéis ver en el título del vídeo Hoy os traigo un fanart Que por cierto, hay veces que hago este tipo de vídeo Porque sinceramente la idea que ha aportado el chaval Pues me parece fantástica O me parece lo suficiente buena para que estuviese en el juego O para que a mí me guste y lo pueda grabar Hay gente que esto se lo cree Y se piensa que esto lo van a meter en el juego Y sí, como bien, he puesto en el título del vídeo Esto es un fanart, esto es un concepto Es una cosa que ha hecho un fanático de Resil, por así decirlo Y me ha molado bastante No lo he podido reaccionar hasta el día de hoy Porque estos dos días he estado fuera de casa, como ya sabéis Y lo he dicho, sinceramente, como bien podéis ver en el título Hoy venimos a ver el rework O cómo sería el rework del mapa del litoral En este caso, por cierto, también os digo De que tendréis el link abajo en la descripción Tanto del tuit como del twitter del chaval personal Y, antes de todo, ya que estamos hablando de twitter Chavales, ¿por qué no seguirme? A mí, que es totalmente free Que estamos hablando de los 4.000 seguidores Porque en agosto queda nada Para agosto se vienen cositas Bastante, bastante top Así que os recomiendo que me sigáis abajo en la descripción También tenéis mi twitter Para que me podáis seguir Pues eso, en twitter Me ha quedado porque doy ganadores de sorteo Publico sorteos y demás, ¿no? Y ya os digo De que eso, pues, os beneficia bastante ¿No? Pero no me voy a ignorar más Dejarme abajo en los comentarios ¿Qué opináis en base a este mapa? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Si lo veríais realmente para R6? ¿O simplemente, pues, lo veis como un concepto más? Por así decirlo Pero ya sabéis Eso ya os solo me dejáis en los comentarios Que los voy a estar leyendo Que la verdad Es que estos vídeos Me molan bastante Sobre todo Para ver qué pensáis Y qué opináis vosotros Ya sabes Deja tu like Deja tu me gusta Eh... Deja tu like Deja tu me gusta What the fuck Suscríbete al canal Que es totalmente gratis No me detengo más Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De todos los vídeos Que vayamos subiendo Y ahora sí que sí No me entretengo Y vamos a ver Como un mini trailer Que ha hecho Que ha hecho este chaval Eh... Del mapa de Rework Y ahora después Pues lo veremos Un poquito más En pausa Más tranquilamente Todo, ¿no? Así que lo dicho Me callo ya Y vamos a darle caña Atentos, eh Atentos Porque la verdad Es que se lo ha currado Bastante El pavo Estamos en el mapa Del litoral Litoral Rework Vamos a ver Vea va Aquí lo puedo ver ¿Vale? Un poquito Pues eso En bastante Pues En la perspectiva En este caso No sé hablar Del mapa De cómo sería Y bueno Como podéis ver Esto sería El mapa Esto sería Antes Y esto sería Ahora ¿No? Con Rework Aquí lo podemos ver Sinceramente Bueno Vamos a ver el vídeo Y ahora lo comentamos Más en pausa Pero como digo Hay zonas que me gustan Y otras que no También os digo No se ha enseñado Todo el mapa Le tenía que haber preguntado También os digo Eh... Al chaval Para que me pasase Todo el mapa No sé si lo tiene completo Pero bueno Podemos ver Terraza Podemos ver VIP Podemos ver Varias zonas del mapa Que sinceramente Ahora comentaremos Hay algunas que me gustan Hay otras Que no mucho Pero como digo La verdad es que está Bastante Bastante Nice ¿No? Aquí podemos ver Que quita esa ventana Y pone dos esfuerzos Una cosa Pues que Como vamos a comentar Ahora Una cosa bastante Que se la ha jugado Ahí Aquí podemos ver El mapa Bueno En baño Como sería La ventana De la derecha Bueno La rejilla Por así decirlo La derecha Pues eso No está Y ha puesto una ventana Ahora Para verlo Un poquito más Pues pausado Más tranquilamente El chaval Ha puesto hasta su página Por así decirlo E enseñarnos Mejor dicho Pues bueno Lo que es el mapa Tranquilamente Con su screenshot Y demás Y puedo ver Como digo Lo que sería El mapa Antes ¿Vale? El típico La típica terraza El típico balcón Que tenemos A día de hoy Y como sería Con el rework La verdad es que Me gusta bastante Sinceramente Esto lo pondría ¿Por qué? Más que nada Porque esto Pues me molesta Bastante Que esté Quiero decir esto Pues Le ayuda bastante Tanto A ver Es una cosa Que nos ayuda A los dos equipos Tanto los atacantes Como a los defensores Pero sí que Es cierto Que a los defensores Pues Le da como Un poquito más De seguridad Porque pueden Controlar Perdón Y coger ángulos Más Para así decirlo Seguro ¿No? Y que los atacantes Pues le cueste más Pillarnos Lo que es El tema de Pues eso Que nos puedan ver Con más facilidad Yo pienso Y yo pienso Que el tema Del cambio Que ha hecho Este chaval En vez de poner La típica energía Aquí Voy a poner Los dos cárceles De litoral Típicos Y aquí En vez de poner Una ventana Grande Una ventana Doble Pues poner Dos ventanas ¿Vale? Sin más La verdad Es que esto Si lo vería Pero como digo Dejadme abajo En los comentarios Como lo veríais Vosotros Si os mola o no Pero como digo El primer cambio La verdad Es que me gusta Como he visto En el vídeo De antes No se ha enseñado Ni principal Ni bar azul Ni cocina No se han enseñado Muchas zonas Que la verdad Es que me hubiese Gustado Haber Gustado ver Pero como digo Se me ha olvidado Completamente Preguntarle Al chaval La verdad Es que eso No tenía que haber dicho Pero bueno Lo que hay Pero bueno Vamos a seguir viendo Lo he hecho La típica zona De terraza Aquí podéis ver Que hay un cambio Bastante notable ¿No? Lo he dicho Bueno también El tema de la terraza Como bien hemos Comentado antes El tema De la doble ventana El tema de la rejilla Pues ahora En vez de Tener una ventana Tan grande Y tener una rejilla Donde los atacantes Y donde los defensores Pues nos puedan matar Con facilidad En este caso Pues ha tapado eso Y aquí ha puesto Dos ventanas Cosa Que sinceramente Como digo Me gusta bastante Y personalmente Pasamos A VIP Pasamos a lo que era VIP Anteriormente Ya sabemos Con lo típico Con la típica Pues eso Cobertura de esta Pues eso Estantería Y demás Con el sofá Y demás Pues en este caso Con el rework Lo tendríamos Un poquito más cambiado Tendríamos aquí En la parte De Pues eso En la parte De la estantería Tendríamos Una puerta Una puerta Que daría Para VIP Que daría Para estos Dobles refuerzos Que ahora Iremos a comentar Un poquito más Pero sinceramente Esto es una cosa Que no me gusta Porque realmente Esta posición De la estantería Se ha hecho Para que te pueda Cubrir un poquito más De lo que es La ventana La puerta De guitarras La puerta Del pasillo Y sinceramente Es una posición Que como digo Te puedes cubrir Bastante fácil Y que favorece Lógicamente A lo que son Los defensores Pero es que En este caso Con esta pequeña Bueno Con este pequeño cambio Que a ver Tan pequeño no es Porque literalmente Que ahora Iremos a comentar El tema De los dos refuerzos Que como digo Se le ha jugado Muchísimo Iremos a comentar Eso Pero como digo Este mapa Este pequeño Reward Que estamos viendo Yo creo que Es más favorable En este caso Para los atacantes Que para los defensores Porque como bien Estamos viendo Perfectamente VIP lo ha convertido Como en un sitio Donde perfectamente Podría haber una bomba Literalmente Que ha chapado Donde había Esa ventana doble Donde podía Donde podríamos Tomar VIP Lo ha chapado Totalmente Y ha puesto Dos refuerzos Entonces Para acceder A VIP Solamente sería Por guitarras O por el pasillo Esto sinceramente No me gusta Para ser Una habitación Donde no hay bombas Donde no hay nada Simplemente es una habitación Que como a día de hoy La utilizamos Simplemente Pues Para Para así decirlo Dar muchísima más Información Que puedan tomar Los atacantes Con facilidad Y que no sea Un punto Que sinceramente Le favorezca Tanto A lo que es Pues bueno El tema de los defensores Y a lo que me refiero Con eso Es que Es que Literalmente Aquí podría Haber una bomba Y es que Literalmente Sería Pues muy estúpido Que en este caso Haya una bomba En ático Vale Como la que tenemos A día de hoy La verdad es que Pienso yo así ¿Por qué? Porque realmente Aquí ha puesto Dos refuerzos A los atacantes Le harías Gastar utilidad Porque VIP Prácticamente Casi siempre Cuando estás En la bomba De ático Tanto VIP Como guitarra Se toma Por la parte De los atacantes Perdón Aquí mínimo Habría Una o dos personas Holdeando esto No sé Sinceramente Esta zona Me parece Súper rara No me parece Que sea positivo Para el mapa Para los dos bandos Y sinceramente Esto de los dos refuerzos Esto de la puerta Además Es una cosa Que no me llama Para nada La atención Pero bueno Vas a seguir viendo Como digo Así es como se vería Por fuera Como lo tenemos A día de hoy Y como lo tenemos Con este Reward Como digo Nosotros Tendremos que gastar Más utilidad Para tomar VIP Más luego Gastar más utilidad Para abrir Esa bomba De ático Por así decirlo Por VIP Entonces sería Como gastar Muchísima utilidad Por parte de los atacantes Y yo creo que No sé Pero Realmente No sé Hasta qué punto Es lógico Hacer lo que ha hecho Este chaval En la bomba Bueno En el sitio De VIP Sin ser una bomba Sin ser un sitio Que como digo Vaya a haber ahí Una bomba Ni nada Simplemente Es una zona más Es un sitio Donde Literalmente Prácticamente Los atacantes Van a ir a tomar Prácticamente El 100% De las peces Ya estéis en cocina O ya estéis en ático Y pienso Que literalmente No hace falta Hacer esto Sabes Pero bueno Y ahora Vamos a venir Con la bomba De abajo Esto ya Sé que es cierto Que me mola Un poquito más Como se ha replanteado También os digo De que No sé realmente La verdad Pero bueno Esto es a gustos Como digo Aquí estamos Pues como lo tenemos A día de hoy La zona de abajo La zona de cocina La zona de baño Que tenemos aquí Pues la típica puerta La típica rejilla Esta Donde le llamamos Nosotros cárcel Y demás Donde perfectamente Se puede poner A holdear un maestro Donde perfectamente Un doc Puede quedarse A holdear con su aco Etcétera Etcétera Y coger pixel Que realmente A los atacantes Pues le dificulta Un poquito más Lo que es por parte De matar A esa persona ¿No? Eh Pues nada Lo que ha hecho Esta persona Literalmente Ha sido dejarlo Exactamente igual Lo que es baño Y simplemente Poner lo que es Pues eso Una Una barricada Una barricada En vez de la rejilla Esta que sinceramente Me gusta Porque Me parece un poco Cerdo El tema de los ángulos Que se cogen Con esta rejilla Literal Tienes a una persona Con una aco Y es muy complicado Por parte del atacante Ver a esta persona Porque el reflejo De la luz Hace sombra Es muy complicado De ver Muchas veces Me han matado Por eso Porque prácticamente No No los veo yo a ellos Y ellos me ven muchísimo A mi Y la verdad Es que me parece Pues un poquito Cerdo También os digo Y sinceramente Que haya hecho Este cambio De poner una simple Barricada Ahí Que perfectamente La puedes abrir Y un smoke Cuando sepa Que vayan a plantar Un eco Cuando sepa Que vayan a plantar La puedes utilizar Para hacer Prefad y demás La verdad Es que me gusta Y lo ha dicho Mi gente Aquí en este caso Tendríamos El pequeño reward De ático Nos faltaría Ver Lo que es La zona De cocina La zona De cachimbas La zona De bar azul La zona De bar rosa Pero sinceramente Yo creo que Esta pequeña Estos pequeños Cambios a este mapa Sinceramente Bueno Hay cambios Que no me gustan Hay otros cambios Que si Pero la verdad Es que me llama Bastante La atención Para así decirlo Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis La verdad es que me encanta Que la gente También Pues haga este tipo De cosas Que a la comunidad Le guste tanto Y que en un futuro Pues a Ubisoft Lo pueda meter En el juego Si a la gente Pues como digo Le llama muchísimo La atención Y le gusta tanto Así que Lo dicho Ya sabéis Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Gracias por todo el apoyo Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós